Este video era antes de DC Comics en corto, pero da igual. Bienvenidos a la sección, en corto, tu nueva sección informativa favorita. Aquí te explicaré todo lo que debes saber sobre DC Comics, personajes, historias relevantes, tierras alternas, proyectos de animación o live action. Todo esto, compromete en un tiempo corto para que no tengas que ver escuchar más de 10 minutos un video con un narrador con flojera. Y así podrás debatir contra los expertos en cómics. Ok, bueno, no, pero, ¿sabrás de qué hablan? Sin más que decir, nos vemos en corto.